Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra man que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Va a reventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de los que controlan Tú eres hermosa mami dime por qué lloras Te haría mi señora Ella le da lo mismo en el cerro de una llora Bondones de colores la culpa de un crayola La mujer es como tú no la desea y la llora Dile que tú tienes pa' que joder Si pone el booty en diversa yo le pongo la cámara Como cuando parqueo le gusta el malianteo Dice que la están buscando porque mata la liga Que yo se lo pruebo a ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Y ese bandido que fue lo que hizo Confiéseme pa' de una darle piso Ya no te quiero ver llorando Ese no vuelve a hacerte daño bebecita te lo garantizo Es que la ley y lo mío es un romance secreto Callao y anticreto La beso y la fieto Me la llevo por el mundo y gasto el ticket completo Por ella reviento a cualquier punto A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Y si te una no te acuta te escucho un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son claros Era mi reina, era mi diosa, ya ni la comparo Qué pereza, de la triste con tanta belleza Quien daña un corazón con mucha pureza O sabe tratar con él y la desa No te besa, a él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije quiero frondeza Desde esa vez no saliste en mi cabeza Este es el sonido de Es mi DJ 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 DJ